Shalom, estamos en Parashat Bo, primer shiur, hay mucho para hablar así que vamos a ir rápido, le dice a Kadosh Baruch Hu, a Moshe Rabbeinu, ven a los del faraón, porque está escrito ven y no ve, dicen los comentaristas, primero que nada viene a explicar de que Allem se encuentra en todo lugar, incluso en el castillo del faraón que es el lugar de más tumba que hay, Allem ahí también está y también puede Allem salvar al pueblo de Israel, otra explicación, ven porque yo voy a ir contigo, así que no hay lo que preocuparse, de todas maneras ve y adviertele al faraón que hasta cuando va a seguir así, si no va a liberar al pueblo de Israel, va a mandar una nueva plaga que va a ser la plaga número 8, la plaga del Arpe, que son las langostas, y es así realmente que llega Moshe con Arón a los del faraón y le dicen que venimos en nombre de Allem, que liberes a su pueblo, liberes al pueblo de Israel, y si tú no vas a seguir, vas a seguir siendo testarudo, vas a seguir rehusándote, entonces mañana va a venir una nueva plaga que va a ser la plaga del Arbe de las langostas, porque está escrito mañana, porque para que no digan, igual como en Deber avisó Moshe de que va a ser mañana, para que no vengan los mitrim y digan que esto es un accidente natural, no, está ya anunciado cuando justo va a empezar la plaga, mañana van a venir langostas, van a tapar toda la tierra de Mitraim, en todo el sector, en todo el territorio de Mitraim va a quedar lleno de langostas que se van a comer, todos los arbustos, todos los que quedó de la hamacá, del barat, del granizo, lo que todavía no se terminó de romper, por ejemplo, el trigo y la kussemel, que es otro tipo de grano, que cuando fue la plaga del granizo, todavía ya no habían salido al aire, entonces no se golpearon, todo lo que quedó y los árboles, todo lo que queda, todos se van a comer las langostas, y va a ser justo en el territorio de Mitraim, dicen los hajamín, dicen Midrash, de que con todo y todo en la hamacá, en la plaga, hizo que los mitrim hagan paz con sus vecinos, porque había una discusión entre Mitraim y sus vecinos que eran los hijos de Ham, hasta donde llega Mitraim y en donde empieza el territorio de los hijos de Ham, pero cuando venían las plaga, justo en el territorio, se sabía que hasta acá llegaba Mitraim, y eso realmente ocurrió en la plaga del arbé, de las langostas, que hasta el territorio de Mitraim había plaga y después no, y acá se sabía que donde estaba golpeado, donde estaba infectado con langostas, eso es Mitraim, y el resto ya no le pertenece a Mitraim, vemos como incluso en la plaga, Allem hizo que hagan shalom entre los pueblos, de todas maneras, así le advierte Moshe y Aarón al faraón, y el faraón está ahí junto con sus esclavos, junto con toda su gente, y Moshe Rabbeinu se da media vuelta junto con Aarón y se van, sin pedir permiso al faraón, se retiran del castillo del faraón, hay quienes quieren decir que siempre hacía así Moshe Rabbeinu, hay quienes dicen que en esta plaga en forma específica, de todas maneras, acá la Torah lo recuerda en forma clara, de que se fueron, se dieron media vuelta y se fueron, y por qué, dicen los comentaristas, de que Moshe vio de que realmente todos los esclavos, toda la gente del faraón, ya querían rendirse, pero les daba vergüenza decirle al faraón que entrega, libera al pueblo de Israel, adelante de Moshe, entonces para darles una oportunidad Moshe se retiró junto con Aarón, y así fue realmente que le dijeron al faraón, pero que tú no entiendes de que estamos ya perdidos, que toda la tierra de Mitraim está terminada, o hay quienes dicen que estás esperando, perda terminada del todo, para recién ahí liberar, envía a este pueblo ya, sácanos este problema de acá, es una trampa para nosotros este pueblo, déjalos, y es así que los manda a llamar a Moshe y Aarón, cuando vuelven al castillo le dicen, ok voy a enviarlos, pero quiero saber quiénes son los que van, quiénes ustedes pretenden de que se vayan a hacer a Budat Hashim, a hacer sacrificios al desierto, entonces le dice Moshe Rabbeinu, nosotros vamos a ir los ancianos y los jóvenes, los hijos y las hijas, todos nos vamos, nos vamos todo el pueblo, incluso nos llevamos todos los animales, el ganado y el ovino, porque tenemos que hacer sacrificios para Hashim, cuando el faraón escucha de que no hay tratativas acá, realmente el faraón no quería enviar a nadie, pero quería saber que hay tratativas, cuando ve el faraón que Moshe Rabbeinu no le da el brazo a torcer, lo maldice, incluso le dice, Hashim mismo no los va a ayudar a ustedes, si es que yo estoy dispuesto a enviarlos es solamente, si se van los grandes, pero a los niños me los dejan acá, vayan a hacer sacrificios, pero a los niños déjenlos acá, así quería asegurarse el faraón que no se iba a escapar al pueblo, de todas maneras Moshe Rabbeinu, sin muchas vueltas, Hashim le dice que levante su mano al cielo y Hashim le dijo levante su mano para que se vea que el golpe es gracias a la mano de Moshe, pero Moshe levantó el bastón para darle el cabot de Hashim, porque era el mate, era un bastón sagrado que estaban los nombres de Hashim, entonces uno le quiso dar honor al otro, de todas maneras, cuando Moshe Rabbeinu levanta el bastón, Hashim empieza a mandar un viento del este al oeste durante todo ese día y toda la noche, y al otro día realmente se llenó toda la tierra de Mitzrayim de langostas, hay 7 tipos de langostas, se llenó de langostas como nunca hubo en la tierra de Mitzrayim, hasta tal punto que ya no se veía la tierra y hay quienes dicen que no se veía incluso los rayos del sol, hay discusión si no se veía el sol cuando estaban volando los langostas o que incluso después de que se apoyaron en la tierra también llegaban a tapar los rayos del sol, de todas maneras era algo terrible y se convieron como dijimos todo, todo, todo lo que quedaba vegetal y llenaron toda la tierra de Mitzrayim, entonces por supuesto que los mandó a llamar el faraón a Moshe y a Alon a pedirles que retiren esta muerte de ellos y va a dejar salir del pueblo y así fue que Moshe Rabbein hizo tefilá y Hashem mandó ahora un viento contrario del oeste al este y se fueron todas las langostas, no quedó ni siquiera una langosta y eso fue un milagro muy grande pero de todas maneras Hashem hizo que endurecer el corazón del faraón y nuevamente siguió sin enviar al pueblo de Israel y ahora sigue la Torah contándonos con respecto a la Macá, la novena Macá, la novena plaga que es la de Elkoshev, Elkoshev es la oscuridad y esto es muy interesante, hay discusión acá, vamos a decir unos puntos, hay discusión si hubo aviso previo antes de esta plaga o no, porque tenemos un seder, una señal que seguro muchos la conocen que es Datsah Adash Beahab, Datsah es Dam Tzfardea Kinim, después tenemos Adash que es Arob, Deber y Shchin, después tenemos Beahab que es Barad, Arbe, Hosech y Behorot, ahora la tercera son tres grupos, tres, tres y cuatro, y dicen los comentaristas de que la tercera de cada grupo no tenía advertencia, directamente venía el golpe, entonces Hosech es la tercera del tercer grupo, entonces tampoco recibe advertencia, hay quienes dicen de que si hubo advertencia, solo que no se le avisó a Paró de que Amisrael va a tener luz, se le avisó de que va a haber Hosech, va a haber oscuridad en Mitzayim pero no se le avisó que los Yehudim van a tener luz, de todas maneras, eso es un tema por sí mismo, ahora muy interesante que esta Maca de Hosech, cuál fue el motivo, hasta tenemos el motivo general que dijimos que ya Raji trae, de que son dos técnicas de guerra, como dijimos, primero cerrar los manantiales, después los Shofarot para asustar, después las flechas y cada una sigue hasta la décima plaga, pero hay otros motivos que vemos en los comentaristas que es, que ya que en este golpe murieron algunos royaim, varios royaim del pueblo de Israel que no querían salir de Mitzayim, entonces Allem los mató en estos tres días de oscuridad y para que los Mitzayim no vean que mueren Yehudim y que digan que esta es una plaga incluso para los Yehudim, por eso fue justo oscuridad el golpe, la plaga. Hay otras opiniones que es, porque Allem va a pedir más adelante en el pueblo de Israel que cuando salgan de Mitzayim que les pidan a los Mitzayim que les den todos los utensilios valiosos de ellos y los Mitzayim van a decir, no, no tenemos lo que ustedes están pidiendo, entonces a Mitzayim van a decir, como así, nosotros ya sabemos donde ustedes tienen aquí, 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 en la caja fuerte porque en estos días de oscuridad los Yudim tenían luz, entonces sabían vidiuk exactamente donde tienen cada cosa y realmente así fue que Moshe Rabbein levanta sus manos y aparece oscuridad durante tres días, una oscuridad terrible que en el día era la oscuridad como en la noche normal y en la noche era oscuridad más todavía, la oscuridad de la noche más la oscuridad milagrosa, de manera que nadie podía ver al otro y después otros tres días más en los cuales era una oscuridad mucho más palpable incluso hasta tal punto que la persona no podía ni siquiera moverse de la sensación que era de oscuridad, de inseguridad que tenían, el que estaba sentado no se podía parar, el que estaba parado no se podía sentar, nadie podía salir de sus casas, sabe que en total fueron seis días de oscuridad terrible y Amisrael tenía luz en todo lugar donde el Yudí iba, la luz iba junto con él, pero por otro lado está escrito que eran siete días de oscuridad, entonces vimos solamente seis, el séptimo día se completó cuando fue la salida de Mitzayim ahí cerca del Kriyat Yamsuf, cuando se partió el mar, ahí se completó el séptimo día de oscuridad, con esto concluimos el Shur Brajave Atzlach. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!